No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y temo la de mí Hey, y hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Hey, ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Hey, ya ves De que te vaya ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Que les digas de mí Hey, recuerdo que amabas siempre tú Que hacías del triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un brillo en tu mar Ah, ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Hey, ya ves De que te vaya ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Que les digas de mí Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando piensas en mí Cuando piensas en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz Quien más amo Y ese siempre fui yo Ya ves Ya ves Ya ves Que nunca he sido tuyo Ya ves Ya lo sé Ya ves Ya ves Ya ves De que te vaya ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Que les dirás Que les dirás de mí De que te vaya ahora presumir De que te vaya ahora Jamás te voy a mi Lo sé De que te vaya ya mas De que te vaya ya De que te vaya ya Gracias.